Oh, 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 él lo va a hacer Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Mamá, 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 suelta Mamá, 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 mamá Yo sé que está revuelta ¿Quiere que te dé la cintura completa? ¿Quiere que te bailes, que te canto? ¡Bum, bum, bum! Puta, puta, tú tú lo a puto Yo estoy agotando, agotando mis coquillas A mi copina, a mi copina Yo estoy agotando, agotando mis coquillas A mi copina, a mi copina Yo sé que bombaré, bomb, bomb, bombaré Yo sé que bombaré, bomb, bomb, bombaré Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki